En la reunión por el SII, y como parte del equipo negociador desde el Congreso y desde el Ejecutivo, el Ministro del Interior nos acompaña, Juan Fernando Cristo. Ministro Cristo, gracias por estar con nosotros. A la gente hay que hablarle con la mayor sinceridad. Ustedes escucharon una y otra vez los reclamos, las observaciones, lo que para ellos son retoques cosméticos. Muchos reconoce el presidente Álvaro Grillo en su comunicado que se avanzó en unos puntos, pero que no es suficiente, y eso no es lo que ellos esperaban. Y que como ganó el no, pues hay unas responsabilidades en que se respete ese no. Y lo que entendemos es que la manera como ustedes lo respetaron fue llevando a La Habana todas esas iniciativas, logrando lo que mejor pudieron, pero eso fue lo que se pudo, y el acuerdo se fue así. ¿Estamos de acuerdo, Ministro? Buenos días. Muy buenos días, Julio. Mire, yo, es muy importante recordarle a los colombianos lo que ha pasado desde el 2 de octubre. Es que la reunión de ayer no es la única, y esperamos que no sea la última reunión con los líderes del no. Nosotros, por instrucciones del presidente Santos, desde el día siguiente, nos dedicamos a discutir y a escuchar durante muchas jornadas y muchos días a todos los líderes del no, en mesas unificadas, por separado, con todos los sectores políticos que representan la votación del 2 de octubre, admitiendo el resultado del 2 de octubre y entendiendo que los colombianos habían enviado un mensaje de que querían un nuevo acuerdo de paz, que querían unas modificaciones sustanciales al acuerdo que fue sometido a el plebiscito el 2 de octubre. Y eso hicimos durante 45 días, primero con todos los líderes del no, y después en jornadas igual de intensas en La Habana con los negociadores de las FARC. Ministro, pero usted ha insistido o dijo que el gobierno en ningún momento se comprometió con los de no en dejar abierto este acuerdo. ¿Usted cree que si ustedes hubieran dejado abierto el acuerdo, se lograría este año un consenso con los de no? No, me parece que aquí hay que ser muy precisos en eso y ayer lo dijimos en la reunión. Ni el presidente Santos, en la reunión con el expresidente Uribe y en las conversaciones telefónicas que sostuvo con el expresidente Pastrana y la doctora Marta Lucía Lamírez, ni ningún integrante del equipo negociador que participó en estas reuniones, en estas jornadas, señaló en ningún momento que cuando el equipo negociador viajó a La Habana iba a volver para mantener abierta y de manera indefinida una negociación del acuerdo de paz. Aquí hay un sentido de urgencia frente al pueblo colombiano. Aquí el cese bilateral al fuego, como lo demostraron los hechos de la semana pasada, como lo están demostrando los asesinarios... Eso lo entendemos, ministro, y discúlpeme la interrupción. Sin embargo, ayer en esa larga reunión que se tuvo, pues los del no siguen manifestando que no están de acuerdo y que les parece que esto es un maquillaje. La respuesta tajante para que los ciudadanos lo tengan claro es que ustedes manifiestan que por más de que los del no digan no estar de acuerdo, esto ya se va para el Congreso, no habrá representación popular y allá se legitimarán los acuerdos. Pues es que no es la respuesta tajante, Camila. No se trata aquí de poner, de echar candado a la llave y decir o dar portazos. El gobierno ha mostrado una actitud muy constructiva, muy positiva. Reconocemos que las conversaciones con los líderes del no, y lo hemos dicho sin ninguna clase de temor, sin ninguna clase de cuestionamientos, y lo decimos con total franqueza, muchas de las propuestas de los líderes del no fueron incorporadas al nuevo texto casi que literalmente, aquí no los voy a agotar señalando uno a una, ellas, pero en materia de reparación material a las víctimas de las FARC, en materia de sacar del bloque de constitucionalidad la totalidad del acuerdo de paz, en materia de establecer de manera más precisa las restricciones a la libertad, a los integrantes de las FARC. Disculpenme, le interrumpo. Si me dejas, si me dejas. No, pero eso quiere decir que el único camino que tienen los del no, si quieren corregir algo del acuerdo, o si quieren modificar algo de los acuerdos, es el Congreso. No, yo no, los líderes del no tomarán sus decisiones, y los líderes del no tienen todo el derecho, en una democracia como la colombiana, a tomar sus decisiones. Es que, ministro, ya llegamos a un punto en que hay que hablarle a la gente con la verdad, si guste o no guste, ya no hay más que hacer, no hay más que hacer. No, si hay más que hacer, Julio, le voy a decir algo. ¿Se puede cambiar algo del acuerdo en el Congreso? ¿Cuál es la propuesta, si termino la idea, Julio, cuál es la propuesta que le hizo ayer, y le entregó un documento ayer el equipo del gobierno, a los líderes del no? Ustedes tienen todas las razones, el acuerdo, no es que ayer se le haya dado una respuesta y un portazo, es que el acuerdo está firmado desde el sábado anterior. Duramos ocho días esperando esta reunión con los líderes del no, que insistimos una y otra vez durante toda la semana anterior, para explicar en detalle lo que pudimos hacer ayer, cada una de las modificaciones. Pero el acuerdo está firmado por el jefe del equipo negociador y por el... Pero no hay nada que hacer, nada que hacer. No podemos tener un acuerdo que estemos modificando cada vez que a alguien le parece que no quedó bien un punto en el mismo acuerdo. Correcto. El acuerdo ya está firmado, hay que avanzar. Pero eso es lo que le digo, no hay opción. Pero ayer le planteamos a los líderes del no, recogiendo una propuesta del propio expresidente Uribe, que hay mucho espacio para trabajar concertadamente si hay ánimo de construir y consolidar la paz en Colombia de manera conjunta. Pero, ministro, es que eso es lo que ya no se aguantan más los del no y la opinión pública. ¿Vamos a trabajar concertadamente y manera conjunta un acuerdo que ya está firmado? Ya está firmado. ¿Para qué está el señor Timochenko en Bogotá? Para volverlo a firmar. Una vez que esté firmado, como usted dice, y hoy ratificado por el presidente, el señor Timochenko, va al Congreso y no se le puede tocar una coma. Así es de que concertadamente lo único que queda es seguir charlando. Pero tocar el acuerdo ya no va a pasar, ministro. Y eso es lo que hay que decirle de frente a la gente que votó el no y que tenía una expectativa. Para muchos se cumplió. Sí hubo cambios. Yo leo y veo que hubo cambios. Pero para muchos del no, esos cambios no son suficientes. Entonces, pues, ¿qué vaina? Se intentó, se trató, pero no se pudo. Y el presidente tiene el mandato de seguir adelante con el acuerdo. No puede seguir esperando más reuniones. No se puede correr el riesgo de que pase lo que ya pasó con el cese al fuego, que está prendiendo de un hilo y que ahí puede pasar alguna cosa de la que, pues, nos podríamos arrepentir por esta incertidumbre. Así es de que se firmó hace una semana, se firmará hoy, va para el Congreso. Pero hay que ser claros, ministro. Ese acuerdo se fue así. Varias precisiones, Julio. El acuerdo no se firmará hoy entre el presidente Santos y el comandante Lanzar Timochenko. Estábamos esperando la reunión de ayer, que vuelvo y le digo, Duramos esperándola ocho días para escuchar a los promotores del no, para intentar hasta último momento un acuerdo que lamentablemente no se lo dio ayer. Nosotros insistimos en un acuerdo político nacional. Le entregamos ayer la propuesta a los sectores del no, porque en la implementación, Julio, hay mucho espacio. Hay mucho espacio, por ejemplo, en temas como el Estatuto de Oposición, como la legislación penal que se aplicará en la JEP, como el nuevo régimen electoral. Hay mucho espacio para precisar temas del acuerdo. Y esa fue la propuesta que le hizo ayer el gobierno nacional. Y el gobierno todavía tiene la esperanza de que firmado el acuerdo y comenzado su trámite en el Congreso, en el escenario del Congreso, se pueda llegar a consensos mínimos alrededor de la consolidación de la paz, porque el gobierno sí parte de la base que a todos nos interesa consolidar la paz, que nadie está interesado en que este cese al fuego bilateral, que es tan frágil, que ya ha presentado unos primeros incidentes, finalmente termine generando una situación de incertidumbre en muchas zonas del país, precisamente porque no comenzamos la implementación del acuerdo de paz. Y en la implementación se van a despejar muchas de las dudas que aún plantean los líderes del no. Pero es más, usted lo acaba de decir, muchos de los más de 6 millones de colombianos que votaron no, además de los 6 millones también que votaron sí, creo que tienen absolutamente claro que este sí es un nuevo acuerdo, que se incorporaron modificaciones sustanciales. Seguramente esos acuerdos no nos dejan tranquilos ni contentos a todos en todos los temas, y eso lo advertimos desde el primer lugar, pero el presidente Santos y el gobierno nacional tuvimos toda la decisión y toda la voluntad, lo hicimos con lealtad, defendimos en La Habana todas las propuestas del no, y yo creo que sí construimos un mejor acuerdo para el país. Acuerdo que será inmodificable, para que no sigamos dilatando con más reuniones, que se pueden seguir charlando cosas en el Congreso que en la implementación, pero lo de fondo no se podrá tocar. Está firmado hace una semana y lo volverá a firmar el presidente con el señor Timochenko. Caminos para el no, pues en los que están anunciando. Seguir protestando, seguir con la resistencia, en el Congreso seguir levantando la mano, acudiendo a los medios de comunicación a expresar su desacuerdo con el acuerdo. Pero a la gente hay que decir las cosas como son. El acuerdo ya está firmado. Ministro, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en la implementación, en donde puedan establecer más canales de diálogo, también para tratar de seguir vendiendo las bondades de las modificaciones que pues ayer no entendieron y no apreciaron así quienes ganaron el plebiscito. Ha sido usted muy amable. Ministro, feliz mañana. Muchas gracias, Julio. Un saludo muy especial.